Cuando planificamos la temporada le dimos forma y con un sentido de que justamente sea el cierre y poder conhorar la temporada con este evento que en los últimos años se posicionó, creció y este año ya nos permite disfrutarlo y poder visualizar con mucha anticipación toda la expectativa que hay y demás por el evento. Así que bueno, como conversábamos recién, estamos recibiendo ya productos para los kits, la premiación, revisando algunos detalles, pero ya todo listo. Contame la expectativa en materia de inscripción, que sé que venía de manera bárbara, ¿no? Sí, algo que sí nos sorprendió fue la anticipación como que la gran mayoría se inscribió. Estamos acostumbrados a que sobre todo los locales lo hagan en los últimos días y este año, esta temporada, no, eso sí nos sorprendió. Pero inmediatamente abrimos, los cupos comenzaron a completarse y bueno, nos vimos obligados a aumentar los que nosotros teníamos previstos para que pudieran participar todos. Sí, esto tendría que ver con que hay un cupo también, ¿no? Y la gente no se quiere quedar afuera, sabiendo del éxito de la carrera. Hay un cupo y esto siempre se da en los eventos de jerarquía, de nivel y tiene que ver con garantizar toda la logística, la organización. Yo reciente mencionaba, están llegando los productos de los kits, bueno, eso uno lo encarga con mucha anticipación y tenemos que disponer un número. Y así como esto, todo el resto de la logística y es lo que nos obliga a disponer un número de inscriptos, como así también después toda la logística del circuito, puestos de hidratación y demás. Es desde esos lugares que uno dispone inicialmente como una expectativa cuál es el objetivo de la cantidad de participantes que va a haber. Si en la última nota veíamos parte del equipo, pero es un montón de gente el que trabaja, bueno, contanos un poco de esto, ¿no? Porque hay un despliegue enorme. Sí, somos muchos. Y la verdad que somos muchos y cada uno de nosotros los hace desde, de verdad, desde el corazón, desde el querer estar, desde el aportar, desde el compromiso. Y nos pone muy orgullosos el equipo que conformamos con Gastón y con Luis y con Ro, que somos de los primeros que le fuimos dando formitas a esto. Cada vez que nos acordamos de las ediciones de hace 4 o 5 años nos causa mucha emoción y vamos viendo cómo evolucionó. Después fuimos sumando gente con actividades específicas porque a medida que el evento crecía necesitábamos sostener la calidad. Y bueno, y se han ido sumando personas que participan, trabajan exclusivamente y otras que conforman el equipo de trabajo, ya todos con roles, con tareas asignadas. Y que nos une esto, nos une la alegría, la satisfacción y el querer posicionar a la falda cada vez más arriba como organizador de esto. Deciré, bueno, contar cómo va a ser este sábado, a ver qué detalles le podemos contar a la gente para que participe incluso como espectadores, ¿no? Sí, bueno, esto es primordial. Siempre lo hemos intentado, que todos vengan a participar corriendo, acompañando y siendo también espectadores. Comenzamos las 12 del sábado con las acreditaciones previo a esto, el día viernes, ya aquí en todo lo que es la zona del escenario, avenida de Primera Cuadra y Diagonal San Martín, empezamos a armar todo lo que es estructura, vallas, escenario y demás. El sábado terminamos las acreditaciones a las 6 de la tarde, ya vamos a tener trabajando el equipo de animadores, locutores y demás. A las 7 de la tarde las maratons tradicionales también, que hemos, este año con la novedad de que alargamos un poquito el recorrido, los más grandes sobre todos, así que bueno, ahora sí van a tener que... Y insertarlos un poquitito ya en el maratón. Es eso, y también cambiamos el lugar de la llegada, entonces comparten el arco de llegada con los adultos, esto también es muy simbólico y los años anteriores lo veníamos pensando, pero bueno, había una cuestión ahí en el circuito que no terminábamos de resolver y este año lo pudimos hacer. Y después ya 20-30, largada principal, es una carrera sumamente rápida, entonces a los pocos minutos ya vuelven a pasar los que continúan en el de 7, claro, o los que hacen la cortita de 2 y medio. Así que bueno, esos 10-11 minutos entre que salen y que llegan los primeros son muy intensos. Bien, y el show que va a complementar. El show, sí, una vez que termina la carrera hacemos premiación e inmediatamente después show, una banda en vivo, Playmobil, que es justamente el cierre que queríamos darle a esta fiesta.